Comunicaciones privadas del presidente Rafael Correa están bajo espionaje. Descartan que en el país exista una epidemia de la gripe AH1N1. Nuevo hospital gineco-obstétrico Nueva Aurora en la capital avanza. Inicia debate del proyecto de entidades de seguridad ciudadana y orden público. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Saludos cordiales a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que residen en el exterior. Las comunicaciones privadas del presidente de la República Rafael Correa y de otros altos funcionarios del régimen están bajo espionaje, así lo reseña la agencia de noticias Andes en una nota periodística. Las comunicaciones del gobierno ecuatoriano están profundamente infiltradas por el espionaje. Prueba de ello es la reciente publicación del medio estadounidense Univision titulada La historia secreta del caso Snowden. En dicha publicación se revela el espionaje a comunicaciones privadas de al menos cuatro funcionarios del gobierno ecuatoriano, incluyendo al presidente Rafael Correa. ¿Existe una forma legal de acceder a estas comunicaciones privadas? No, no hay una forma legal, puesto que son documentos internos que inclusive tienen un tratamiento internacional de acuerdo a las convenciones internacionales de inviolabilidad. De tal manera que si no hay la voluntad de una de las partes de hacer público un documento, el hecho de que se haga público a través de un medio de comunicación es una violación de esas garantías que dan los convenios internacionales. La supuesta investigación de Univision revela cuán infiltradas por el espionaje están las cuentas de los funcionarios del gobierno ecuatoriano. Por ejemplo, en el tema del salvoconducto que ofrecía Snowden protección para trasladarse a territorio ecuatoriano con fines de obtener asilo político, Univision asegura que fue elaborado por el vicecónsul Javier Mendoza y editado por el cónsul Fidel Narváez tras 48 minutos de revisión, de acuerdo a la metadata del documento. ¿Qué es la metadata de un documento de Word y cómo se puede acceder a ella? Se puede decir que es la información, por ejemplo, de creación del documento, cuándo fue creado, por quién fue creado, y después de que el documento fue creado y guardado, por quién fue incluso actualizado y cuándo fue actualizado. Y las opciones que se me vienen a la mente en ese momento son, primero, que el vicecónsul haya enviado el documento a Univision para que ellos estén al tanto de eso. La segunda es que una tercera persona cogió el documento del vicecónsul desde su computadora y se la envió a Univision. Y la otra es que hayan accedido de una manera no autorizada al computador o a las comunicaciones que utilizaba el vicecónsul para acceder a ese archivo. Una manera no autorizada significa que hackearon su correo electrónico, hackearon sus comunicaciones. Univision también revela, sin proponérselo, el espionaje a las comunicaciones de la ex embajadora de Ecuador en Londres, Ana Albán. Este medio estadounidense tuvo acceso a todo tipo de comunicaciones emitidas desde y hacia el despacho de la diplomática ecuatoriana. Cambiamos de tema. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, sugirió a los trabajadores de Diario La Hora de propiedad de Francisco Vivanco Río Frío que conformen un comité de empresa para hacer respetar sus liquidaciones laborales en caso de un despido intempestivo, como el que sucedió con los ex trabajadores de la revista Vanguardia, también de su propiedad. Le hago una sugerencia a los trabajadores de Diario La Hora. Hagan un comité de empresa para defender sus derechos. Si no, los van a dejar pateados con una liquidación. Así trabajan estos señores. No reconocen los derechos de los trabajadores. Se burlan de la ley, del Código del Trabajo. El Consejo Nacional Electoral anunció que los bienes de las organizaciones políticas a las que se les eliminó sus registros electorales deberán regresar al Estado. Según el presidente del organismo, Domingo Paredes, la infraestructura de estas agrupaciones se constituye en un bien público. Con la resolución aprobada que elimina del registro electoral a 24 organizaciones políticas, entre ellas a cinco partidos políticos, 17 movimientos nacionales y dos movimientos del exterior por no alcanzar su inscripción o reinscripción, el organismo cumple ahora con la notificación respectiva. Lo más probable es que hagamos una publicación de prensa para ciertos movimientos políticos que finalmente no se les ha notificado formalmente. Al considerar también a los partidos y movimientos como instituciones públicas que reciben fondos del Estado, se iniciará una auditoría para recuperar bienes y recursos entregados. En el momento en que alguien pierde la personería jurídica a una organización, ese bien público vuelve al Estado. Hablando de auditorías, en el caso de la gestión del fondo partidario va a participar, uno, la Contraloría, dos, la Fiscalía y nuestra auditoría que está trabajando nuestra auditoría interna sobre estos temas. Todo esto cuando se ha detectado, en ciertos casos, mal uso de dicho fondo partidario. Hemos encontrado organizaciones políticas y una de ellas donde se plantea como justificativo del uso de un dinero público para operaciones quirúrgicas, para medicinas y el uso también personal, depósito, del número de miles de dólares en cuentas particulares de dirigentes políticos. Eso no puede repetirse en el país. Así está en marcha también la elaboración de un reglamento para la recuperación de dichos bienes y fondos entregados a los partidos y movimientos eliminados, que tienen derecho, a su vez, a impugnar la resolución que los dejó fuera del registro electoral. El director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, Luis Cortázar, aseguró que la entrega de gas hacia los despachadores se realiza con normalidad, por lo que no debería existir una escasez del producto. No ha habido ninguna limitación y existe más que suficiente stock para el abastecimiento del mercado nacional. Los recursos que se obtienen por la explotación de los recursos naturales ahora se quedan en beneficio de las poblaciones de donde salen. Ese es el caso de la provincia de Esmeraldas, que ha visto el impulso desde el gobierno de varias obras que requieren. La inversión en Esmeraldas, señor vicepresidente, ya supera los 100 millones de dólares. Inversión gracias a los recursos petroleros en convenio entre Petroecuador y Ecuador Estratégico. Solamente en educación, señor vicepresidente, estamos llegando casi a los 20 millones de dólares. Estamos construyendo una nueva unidad educativa del milenio que también va a estar lista antes de los próximos periodos de clases. Más buenas noticias. En 2013, Ecuador disminuyó la pobreza rural en 4,23 puntos con relación al año anterior. En aproximadamente 600 millones de dólares se estima la inversión para el proyecto Astilleros Navales Ecuatorianos, que pretende cubrir la demanda que tiene el sector pesquero y naval en cuanto a la construcción y mantenimiento de sus flotas. El vicepresidente de la República aseguró que existen factores determinantes que indican que se debe construir un caso de negocio para un potencial nuevo astillero. Entre estos factores mencionó la ampliación del canal de Panamá. Cuando tenemos un caso de negocio y vemos que es rentable, que es viable para el país, por Dios, no vamos a hacer una industria básica para perder dinero, vamos a hacerla para generar desarrollo, desarrollo para todo el pueblo ecuatoriano. Los puertos de agua profunda son otro factor que incrementará el tráfico con buques de mayor tonelaje y aumentará la demanda de servicios para los buques. Si hay mayor tráfico de buques, como está previsto, con las nuevas industrias se requerirán puertos de aguas profundas. Tenemos que tener astilleros para dar mantenimiento a este tipo de buques. Por su parte, el gerente general de Astilleros Navales Ecuatorianos, Astinave, destacó que con este proyecto pasarán de un gremio a una sociedad del conocimiento y a un cambio de mentalidad. Nosotros deberíamos cambiar en esta transformación del conocimiento, cambiar la idea de que solamente los buques grandes y la tecnología lo pueden hacer en el norte de nuestro continente, o en Europa o en Asia. Podemos hacerlo, estamos en capacidad y básicamente esa es la transformación en la que debemos pensar el día de hoy. Así se conforma una de las industrias básicas o industrializantes a través de la cual se espera generar recursos para el desarrollo del país. La ministra de Salud, Karina Banks, aclaró que en el país no existe una epidemia de la gripe AH1N1, sino casos aislados. Sin embargo, señaló que se realiza el cerco epidemiológico respectivo para evitar que este virus se propague. No tenemos un brote en este momento, 45 casos tuvimos en el 2012, 50 casos tenemos en el 2013, como ustedes verán, es un poquito más, pero no es una situación que en este momento ha significado un brote. La construcción del nuevo hospital gineco-obstétrico Nueva Aurora en la capital avanza. Así lo constataron la ministra de Salud, Karina Banks, y el alcalde de Quito, Augusto Barrera, al recorrer la obra que estará concluida en agosto del 2014. Más de 750 mil habitantes serán los beneficiados directos del nuevo hospital gineco-obstétrico Nueva Aurora, al sur de Quito. El Ministerio de Salud y el municipio de Quito realizan esta obra conjunta de atención prioritaria para miles de mujeres de la capital y parroquias aledañas. Esto es una muy buena construcción, especialmente para esta época, es que no solamente es de este sector, es beneficiado a muchísima gente. Usted sabe que donde hay una área de salud no es solamente la gente que está al costado. Se atenderán en unidades de neonatología, ginecología, consulta externa, obstetricia, emergencia, laboratorio patológico, banco de leche y varios servicios complementarios. El nuevo hospital forma parte de la red pública de salud y aspira a través de varios procesos brindar un servicio de salud digno y oportuno. La edificación consta de cuatro plantas y cuatro bloques. Uno de los aspectos más importantes de la planificación urbana es que los servicios básicos estén cerca de la población. Esta zona de Quito es la zona que más crece. Esta es una zona que crece al 5,6%. En los más de 28 mil metros de construcción han invertido las dos instituciones. Este hospital nos va a ayudar muchísimo en cuanto a reducción de muerte materna, porque estaríamos cumpliendo con estándares internacionales en cuanto a la atención que se merecen las mujeres en el momento de dar a luz. Sin embargo, esta obra no garantizará por sí sola un buen nivel de salud en la población. Se organizarán a la par campañas de promoción y prevención de nutrición paralelas al crecimiento poblacional acelerado en la zona. Según las autoridades, la obra estará lista en agosto de 2014. Franklin Vieira, quien se venía desempeñando como gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, presentó su renuncia al cargo, la misma que ya fue aceptada por el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aunque se desconocen las razones de su renuncia, la labor de Vieira ha sido calificada como positiva, pues lideró y ejecutó cambios y avances dentro de la institución bancaria. Aún no se conoce quién lo reemplazará en el cargo. Más buenas noticias. Ecuador incrementó las consultas preventivas en temas de salud sexual y reproductiva en 19,28%. En lo internacional, controversia por la propuesta del catedrático sueco Stefan Spachford, quien nominó a Edward Snowden al Premio Nobel de la Paz. En Italia, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos exigieron la dimisión del senador Roberto Calderoli por racismo. Controversia a nivel mundial por la propuesta del catedrático sueco Stefan Spachford, quien nominó al exagente de la Agencia Central de Inteligencia Edward Snowden como candidato para el Premio Nobel de la Paz. El profesor sueco resaltó el esfuerzo heroico realizado a un gran costo personal para sacar a la luz la extensa trama de ciberespionaje de la CIA. En Italia, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos exigieron la dimisión del senador Roberto Calderoli por racismo. Según algunas versiones, el también vicepresidente del Senado comparó a la ministra de Integración de Italia nacida en el Congo, Cecilia Yengue, con una gorila y dice que no es una ofensa. En Indonesia, al norte del país, una veintena de personas murieron aplastadas tras la estampida humana provocada por unos 1.500 espectadores que intentaban salir después de una pelea de Vox en la ciudad de Navire. Un nieto del expresidente Nelson Mandela afirmó que el líder sudafricano se encuentra consciente y que está animado y responde positivamente cuando le hablan. Mandela aún permanece en el hospital de Pretoria desde hace cinco semanas. Llegamos al final del informativo y como de costumbre les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte me despido y los espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por su compañía. En esta ocasión nos encontramos con Paola Pavón, asambleísta por Movimiento País. Ella es miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Asambleísta Pavón, bienvenida al Ciudadano. Muchas gracias, Dianne, por este espacio. Un saludo a toda la gente que nos mira. Bueno, empecemos por este tema lamentable, bochornoso, que ocurrió la anterior semana en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando el legislador Abdalá Bukharampuley ofendió a algunas asambleístas utilizando términos discriminatorios y ofensivos. ¿Un mes de suspensión será suficiente para sentar precedentes en la Asamblea Nacional? Mira, decirte que lastimosamente algunos actores de la política ecuatoriana no comprenden que estamos en un proceso político distinto, que estamos en un momento político distinto. El Parlamento, sin duda, es la suma de las distintas expresiones políticas y esas expresiones políticas tienen que tener un marco de acción y ese marco de acción son normas de respeto básicas. Nosotros hemos condenado fuertemente la actitud del asambleísta Bukharán, no solo porque ofendió a las mujeres en el Pleno, más allá de ser asambleístas de Movimiento País, se expresó en términos generales de todas las mujeres que integramos esta función del Estado, sino porque es una actitud reiterativa. Lastimosamente se cree que los 10 minutos de intervención en el Pleno son 10 minutos para ofender, para atacar, para injuriar y para dañar la honra de las personas. Si hay algo que los ecuatorianos y ecuatorianas han reclamado es precisamente esa actitud que lo que hace es desvirtuar el rol que tenemos como asambleístas. Nosotros reivindicamos el espacio de la Asamblea como un espacio de confrontación ideológica, con respeto, con ideas, con debate. Hay que plantear las posiciones políticas distintas, que son naturales en el Pleno de la Asamblea, pero jamás permitiremos la ofensa, jamás permitiremos la violencia política que lastimosamente ha hecho que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas condenen a la clase política en términos generales por actitudes específicas como las del asambleísta Bukharán. ¿Se puede abusar de la inmunidad parlamentaria? Yo creo que ese es un debate que lo hemos tenido en varias ocasiones. La vez pasada que el asambleísta Bukharán ya fue sancionado por la Asamblea en el periodo anterior, temas como el asambleísta Lara, que ahí se discutió muchísimo, el asambleísta Jiménez, siempre hemos insistido. La inmunidad tiene que garantizar nuestras funciones como asambleístas. Es necesaria la inmunidad, pero bajo ninguna circunstancia la impunidad para bajo la categoría de la inmunidad que tienen los legisladores poder actuar al margen de la ley, actuar sin las normas básicas de respeto, porque si bien la ley orgánica y la función legislativa establece las sanciones en las que en este caso incurrió el asambleísta Bukharán, también hay una conducta política, una conducta política que hace que los ciudadanos y ciudadanas condenen muchas veces a la clase política en general. Yo creo que si bien hay un tema legal, también hay un tema de legitimidad. Los ecuatorianos y ecuatorianas rechazamos esas actitudes, no vamos a permitir y en este caso nosotros en la Asamblea Nacional, desde los distintos grupos parlamentarios en defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, hemos presentado una protesta a formar al Consejo de Administración Legislativa. Coincido contigo, 30 días de suspensión, sin salario es mínimo para una actitud que debe ser reprochable. Yo creo que la mayor condena no está en la ley, no está en lo que el calde termine, sino en los ciudadanos y en las ciudadanas. Creo que parte del acompañamiento que hace la ciudadanía a los mandatarios es ver sus actuaciones, su cumplimiento. Uno no puede dejar de asistir a la Asamblea, ir una vez al mes, aprovechar que tiene una intervención de 10 minutos con todos los medios de comunicación para dañar la imagen de la Asamblea. Y la Asamblea como la panacea de la democracia, ahí está expresada todas las fuerzas políticas, pero sobre todo la naturaleza de la soberanía. Entonces, nos parece importante dejar sentado este precedente. Hay también el criterio de algunas legisladoras de que este caso debería ir a la Fiscalía. ¿Cómo sería el procedimiento? Mire, nosotros estamos analizando el tema de la Fiscalía no solamente por las ofensas dirigidas a las compañeras mujeres de la Asamblea, sino esta actitud constante y permanente del asambleísta Bucarán de sin dar nombres, sin hacer una denuncia seria, sin hacer una denuncia formal, dañar la honra de quienes somos parte de este proceso. Él insiste constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en su intervención en el pleno de esta poca transparencia de quienes somos parte de este proceso. Nosotros somos gente honesta, yo soy una persona honesta que estoy haciendo de la política un mecanismo para servir a la gente y sí nos interesa que cuando se habla en términos generales se le pida al asambleísta Bucarán que nos diga cuáles son las denuncias, cuáles son los casos de corrupción, que plantee que se acerque a la Fiscalía. Que presente pruebas. Que presente pruebas. Entonces, lo que hemos dicho es, perfecto, analicemos la posibilidad de la sanción en el Consejo de Administración Legislativa, tal como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero también detener ya estas constantes, diría, manifestaciones porque no son denuncias, son manifestaciones de una conducta política que el pueblo ecuatoriano ha rechazado y que la Fiscalía pueda actuar. Es una posición que la estamos todavía analizando, no hay una decisión, porque también creemos que es importante dar la vuelta a la página. Hicimos la denuncia, está en manos del Consejo de Administración Legislativa y en este momento tenemos tareas como Asamblea mucho más urgentes. nos hemos planteado una agenda legislativa en estos 100 primeros días, creo que estos dos primeros meses hemos avanzado mucho, hemos caminado mucho y con tareas, con leyes con carácter económico urgente, presupuesto general del Estado. Precisamente, pasemos la página, asambleísta, como usted dice, la ley de comunicación en sí ya aprobada ha sido debatida por más de cuatro años, pero hay un legislador de oposición que presentó una demanda de inconstitucionalidad a esta ley, aduciendo que no ha habido debate. Mire, nosotros hemos reivindicado el trabajo del periodo anterior, un periodo complejo en donde no tuvimos mayoría como movimiento país, por lo tanto, la aprobación de algunas leyes fue bastante difícil. Nosotros teníamos una deuda con la ciudadanía, una deuda porque la ley de comunicación nace en la nueva Constitución, pero también hubo un referendo en donde la ciudadanía se pronunció respecto a la necesidad y la urgencia de la ley de comunicación. No lo habíamos logrado. Hoy, con condiciones numéricas favorables, dimos este paso tan importante para la ciudadanía. No me extraña que el asambleísta Luis Fernando Torres, un expositor nato de la derecha ecuatoriana, esté de acuerdo con nuestra ley, una ley que redistribuye frecuencias, una ley que permite desmonopolizar la palabra y la verdad, una ley que le da vocería por primera vez a actores como los sectores comunitarios. Lo que sí quiero señalar y me parece un punto importante es que no se le pone una demanda de inconstitucionalidad a toda la ley, pone a 52 artículos. Eso me parece ya un avance. Recuerda que en el periodo anterior la tesis de la derecha era la mejor ley de comunicación es la ley que no existe. Hoy, por lo menos, ya hay una valoración y un reconocimiento de la ley, que hay una demanda que busca cambiar la forma de algunos artículos, una demanda de fondo y de forma como ha planteado la asambleísta, que en este momento ha sido admitida por la Corte Constitucional. El hecho de que haya sido admitida no significa que están reconociendo que haya inconstitucionalidad, más bien, ahí hay que reconocer que la Corte no dio paso a las medidas cautelares, porque ellos pedían como medida cautelar la suspensión de la ley hasta que la Corte se pronuncie. Nos parece importante que la Corte no haya aceptado esas medidas cautelares, haya obviamente abierto la discusión y nosotros como Asamblea defenderemos en la Corte Constitucional y también en las calles la legitimidad y la legalidad de la ley de comunicación. Porque otro de los puntos que plantea el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres se refiere a la exigencia de precisión en la información, no llama la atención. ¿Es acaso que no quiere que la información sea contrastada, contextualizada, verificada? Miren, él básicamente habla de una restricción de derechos. No entendemos la lógica de restricción de derechos cuando más bien se está ampliando, se está generalizando, se está socializando, se ha hecho del derecho a la comunicación un derecho para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El haberle dado la categoría de servicio público permite que haya reglas del juego claras para los actores que hacemos comunicación, pero sobre todo pensando en las garantías del ciudadano y de la ciudadana. A veces creemos que el tema de la comunicación es entre usted que es periodista, posiblemente los compañeros, camarógrafos que están llevando, quienes son los dueños del medio de comunicación y pare de contar. Usted y yo jugamos un rol respecto de llevar una información y una verdad a la ciudadanía. Quien tiene que optar por cuál es la verdad y qué es lo que a esa persona le satisface como verdad es el ciudadano. Entonces creemos que la ley no restringe derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, posiblemente de algunos sectores que estaban acostumbrados de hacer de las grandes emporios de la comunicación su plaza de acción, su plaza de trabajo y también su plaza de acción política, porque aquí hay que señalar que varios actores lastimosamente de los medios de comunicación equivocaron su rol, confundieron su rol y empezaron a hacer actoría política. Por eso cuando yo veo periodistas que han dejado la cancha de la comunicación para ser candidatos, aunque les haya ido mal, yo valoro porque han optado por su verdadera opción que es en este caso hacer política. Lo que no podemos permitir es que quienes tienen la tarea, la enorme responsabilidad de informar, de comunicar, de ayudar y contribuir en la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, hagan un mal uso de este rol. Bien, agradecemos la presencia de Paola Pavón, asambleísta por Movimiento País e integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. i de la Comisión y Descentralización. de la Comisión